Mientras que los Pokémon sean encerrados en las Pokébolas, es imposible que puedan llevar vida plena. Y yo, como un buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo. A ver si es cierto. Vaya, tío, más raro. Será mejor que no le hagamos caso. Los entradores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues yo ya me voy. Quiero luchar cuanto antes contra el líder del gimnasio de Ciudad Grace. Cuantos más combates libres, más fuerte te harás. Así que lo que te convendría es ir en Ciudad y retar a los líderes del gimnasio. Perdón, es que tengo... Ahorita como que me estoy empezando a sentir mal, chicos. Me estoy empezando a sentirme rara, perdón, chicos. No sé. Por eso hablo un poco trabada. Entonces yo creo que... Lo que iba a decirles, chicos, es que posiblemente mañana no haya el vídeo. Los tres capítulos que iba a traer. Entonces yo creo que el lunes... Si puedo el miércoles, si me vuelvo a sentir mejor de la voz... Este, volveré con... Con Pokémon, ¿vale? Porque es que... Pues me estoy sintiendo mal ahorita. Está de la voz. Como que me trabo mucho, la verdad. Espérame, déjenme ver qué hay por acá abajo. Y ahorita voy por ver si me pueden darme unos zapatos. Déjenme ver. Anda. No sé exactamente qué, pero tu equipo con Pokémon tú tienes algo en común. Como lo sabes, señora. Bueno, voy a entrar aquí. Y voy a ir al otro lugar para ver quién me da las deportivas. Porque quiero ir con mis zapatos. Ah, tienes que... Wow, qué envidia. Vale. ¿Quieres ser entrenador? Vale, sí. Estos dicen tips... Chiquititos. Vale, sí. Estos me dicen tips de la... De la... De la... Vale. Voy a volver a la... Pueblo Arsillo porque... No sé quién me dará las botines. Porque yo sí necesito unos... Mis zapatos para poder correr. Un patrán. Pero si no te voy a... A... Capturarte. Látigo, sepa. Sí, ya me estoy empezando a sentir más así, chicos. Bueno, el otro látigo sepa y fuera para su casa. Bueno, sube al 9, como pueden ver. Así que bueno. Y ahora voy a... Ver qué me darán las deportivas. Pues porque bueno. Esta me darán los zapatos. A ver. Bueno, me sale el Pokémon salvaje. Nada es para empezar. Voy a parar el capítulo, chicos. Venga, látigo, sepa. Snivy. Dios. Está metiendo críticos la... Snivy, tú. Ha salido macho. Yo quería que saliera de hembra. Pero bueno. Hola. Hola. Vale, no. Esto es de los peces. Bueno, me da una poción. Una poción. Ya tengo tres. Así que bueno. Gracias. Pero necesito mis zapatos. Este me dará los tenis. A ver. No. Voy a volver de nuevo a pueblar silla. Para... Para que me den los botines. Porque si los botines no puedo. Y voy a parar el capítulo. Porque... Me estoy sintiendo mal. Estoy... Estoy sintiendo un poquito mal. Perdón. Este me recuerda mucho a la ardilla roja. De hecho. Que la ardilla roja lo dicen los... Los pingüinos de Madadascar. Pero bueno. Es que los ojos los tiene rojos. Entonces yo le he dicho... No sé por qué se me ocurre decirle ardilla roja. En fin. Ya fue de cámara, chicos. Volveré otra vez al pueblo terracota. Y ya... Volveré con más. ¿Vale? No. Esta no me dice nada de... Bueno. De todas formas ya veré si los conseguiré las botines afuera de cámaras. ¿Vale, chicos? Ey, señora. Sí. Vale, sí. Vale. Bueno, chicos. Pues... Sí. Voy a parar el capítulo por aquí. Porque me estoy sintiendo mal. Y bueno. Quizás si puedo... Traeré el tercer capítulo hoy. Porque me estoy sintiendo mal ahorita. Me está ahí... De la... De la voz. Entonces, bueno. Por eso hablo muy trabada. Entonces, sí. Este... De como que me está dando dolor de garganta. Pero bueno. En fin. Espero que les guste un montón este segundo capítulo. Haré todo mi esfuerzo para hacer el capítulo 3. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Ay, chicos. Antes de despedirme. Si no... Si no subo el capítulo 3 el día de hoy. Significa que, pues bueno. Me... Ya me dio todavía este dolor. Entonces, bueno. Ahora sí, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. A ver. Intentaré. Haré todo mi esfuerzo hoy. Si no. El próximo día. Traeremos el tercer capítulo. Así que, bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.